Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí tu compañero Gohoun más pro como siempre, Odicaz y quien quiera que sea, muchacho que crean las dos personalidades para traerte los super spoilers del nuevo capítulo de la saga de nuestro amigo Kenny Rivera como ya saben, bueno, al final voy a explicar algunas cosas, ya, de algunos que están ahí llorando y bueno, vamos de nuevo con los super spoilers y a explicar sobre los avisos, ya, de toda la semana a ver, vamos a buscar los super spoilers, nos dice aquí la pelea final está cerca de comenzar en esta final, la regla cambia, pues Daruma iba a ser coronado campeón porque todos los condados le hicieron trampa e iban a ser descalificados pero él sugiere una pelea final de condado contra condados pero que a cambio, quería que el rey del norte liberara a Solaris y él ganaba los condados aceptan, también el maestro del tiempo se enfada porque sus hijos se rinden, ya que él los trauma de la segunda prueba les impidió seguir luchando el secreto ataca al interior de Daruma en secreto ataca al interior de Daruma pero topa con la sorpresa de que la bestia de 100 metros que decía su hijo era real en ese mundo comienzan a darle una paliza por su parte, la final estalla una batalla donde al ser todos contra todos era bestia explosiones se veían por todas partes donde solo uno quedaría en pie bueno, está gritando un niño por ahí bueno, eso es lo malo de grabar de día pero entonces estamos viendo que o sea, Daruma iba a ser ya coronado campeón porque todos al final se querían ir contra él recuerdan y todos formaron su plan y todo y por eso iban a ser descalificados y Daruma iba a quedar como el único macho como el campeón pero a todo esto Daruma dice que es mejor que peleen todos contados, contados y esto lo hace para qué? para que no se tenga Solari pues no, o sea es una buena estrategia la que está tomando aquí Daruma inclusive, este acá dice, ¿no? que el maestro del tiempo se enfada porque sus hijos se rinden pero este quería atacar el cuerpo interno de Daruma pero se dio cuenta de que ahí estaba Saru sentado entonces se dio cuenta de que era verdad lo que había dicho sus hijos que Daruma tenía una bestia interior a lo que asustó a este tipo y ya no sabían más qué hacer entonces así están las cosas hasta el momento muchachos, ¿no? en donde acá dice, ¿no? está ya la parte final de la batalla donde al ser todos contra todos ya era una bestia explosiones venían por todas partes en donde solo uno quedaría en pie, ¿no? ya ese es el el desenvolvimiento de toda la batalla pues, ¿no? entonces estamos viendo que Daruma ya está muy cerca de rescatar a Solari no, porque no va a perder pues, ¿no? entonces así están muchachos para los super spoilers del día del día sábado, ¿ya? bueno y hablando de otra cosa como les decía, ¿no? hay gente que se queja mucho en lo que es ustedes saben que hay un chat del grupo de fans de Kenny Rivera, ¿no? en donde todos están ahí también los moderadores administradores, ¿no? yo no soy administrador del grupo porque como había tenido problemas con mi Facebook una vez ya de que por comentarios a veces que uno pone en Facebook ¿no? de una cosa entonces me iban a suspender el Facebook entonces decidí salirme de administrador y lo puse de administración al Claudio al Leandro y toda esa gente ¿no? que están ahí yo solamente soy un moderador porque casi casi pues por comentarios tontos que hay siempre en Facebook ya pues casi me borran entonces ellos crearon un chat para que todos ustedes puedan mandar sus preguntas pueden hacer sus cositas y todo eso ¿no? entonces lo que pasó fue que este yo ya había avisado de que el día martes cuando saqué creo un video del Ikari ya avisé que no iba a haber video esta semana pero como hay gente que yo la verdad yo les digo gente que solamente creo que toda su vida se la pasan pensando que solamente la vida es viernes perdón miércoles y sábado ya creo que esa gente solamente duerme lunes martes despierta miércoles para ver si hay video de que ni se vuelve a dormir duerme jueves viernes se levanta el día sábado para ver la serie de Kenny y sigue durmiendo domingo lunes martes esperando que que salgan solamente los videos de Kenny esa es la vida de algunas personas lo cual me causa bastante gracia y me causa bastante risa sinceramente porque si abren la puerta de su casa hay una vida muy hermosa hay amigos y demás y pueden esperar a ver el capítulo a la hora que se les la regalada gana porque Kenny si lanza el video a las 9 de la mañana o 10 de la mañana tú por querer salir a la primera vista Kenny no te va a mandar 1000 dólares ni 2000 dólares ni te va a mandar un saludo no nada el video va a estar ahí todo el día y no hay problema si lo ves en 5 horas que trata de decir con esto que hay muchos que se toman esto demasiado en serio y encima y me molesta ¿por qué? porque yo normal pero me molesta que estén insultando a los moderadores ante el grupo que los estén tratando mal y eso a mi no me gusta porque si bien claro nosotros lanzamos los videos para que ustedes los puedan ver yo sé que hay gente que no le gusta ver los spoilers porque dicen que está todo el capítulo no no los spoilers solamente son el 20% y así como todo igualmente a esos que dicen que no les gustan los super spoilers los miembros de los videos de Kenny de mi amigo pueden ver un adelanto porque Kenny les pone un adelanto para el próximo capítulo ya a ver cómo les quedó el ojo con eso entonces para la gente que no es miembro yo le lanzo los super spoilers para que ellos puedan verlo y se puedan así como en Dragon Ball ¿sí o no? cuando iba a ver Dragon Ball siempre veías que al final del capítulo salió un adelanto como lo hay en todas las películas ¿ya? entonces si me molesta la razón de que insulten a la gente que encima de que les avisan de que no va a haber videos les insultan dicenle ay tú no eres Kenny que Kenny es mi Dios es mi marido y yo quiero que nada más que él me lo diga ¿no? que Kenny me mande un mensaje personal a mi a mi Instagram a mi Facebook o a mi Messenger ¿ya? y que me diga que no va a haber capítulos y no, no le creo a nadie porque Kenny es mi todo es mi papi mi churro mi rey mi amante mi Dios ay, ay, ay entonces sinceramente a mí me molesta bastante ¿por qué? porque los administradores y demás no tienen la culpa de que esa gente sea así de que esa gente solamente viva viva los días miércoles y sábado se despierten para vivir y que ahí duerman toda su su vidita que tienen despierten maduren solamente madurar un poco ¿ya? nada más es lo único que les digo pero no insulten a la gente encima que les está prestando un apoyo y que les está diciendo que no va a haber capítulo encima lo ofenden ¿ya? o sea, no entiendo no entiendo la razón sinceramente si Kenny no quiere sacar video en entrecursos de las semanas es porque ya saca varios videos durante todos los miércoles Kenny no es un robot que tiene que estar haciendo los videos cuando ustedes le estén pidiendo cada rato y no hablo por todos muchachos porque dice que ese solamente será pues un 5% de todos los que son fanáticos de la saga de Kenny ¿no? entonces los que son los buenos seguidores ya se les ve ¿no? en comentarios destacados en el grupo y todo lo demás esa es la gente que nosotros queremos sinceramente lo demás que viven criticando cambia un poquito su vida muchachos la vida es bonita hay muchas cosas por hacer ¿ya? pero por favor no estén insultando pues es muy fácil insultar desde un teclado a la gente pero en personas siempre es diferente ¿ya? vean la serie tranquilamente vean los comunicados y a veces Kenny no saca un comunicado porque no puede no está tiene que ser muchas cosas por eso yo me encargo de hacerlo ¿ya? porque siempre estoy hablando con él o muchas cosas entonces espero que les haya quedado bien claro muchachos disfruten de la serie sin tenerlo pues como si Daruma fuera su papá su mamá o Akuma cualquier cosa un fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos pues el día de mañana con el nuevo capítulo a los que vi mi serie Goku Akuma capítulo 80 el ingreso del rey un fuerte abrazo para todos ustedes amigos ¡Gracias! ¡Gracias!